Ahora sí, ponme el tema del Guretalde, ahora sí, ahora ha llegado el Campeonato Nacional, dale más fuerte. Buenas a todos, ya sabéis que el deporte se juega aquí, bienvenidos al Campeonato Nacional de España en ruta. Y bueno, pues ya veis, se va a disputar en la ciudad de Soria, empieza la carrera con unos puertos, digamos, donde se puede formar una fuga que nos puede interesar y luego entramos en un circuito donde, bueno, pues es un poco medio montañoso, pero se puede finalmente resolver al sprint. Viene Jonathan Miguel, que la verdad es que es máximo favorito, también el propio Julen García y luego ya colocan a Alex Aramburu, nuestra baza, el equipo, que vamos con 8 y la estrategia puede jugar una baza importante a nuestro favor. Lo malo, pues que ellos son más rápidos que Alex Aramburu, no viene Samuel Cabello que está haciendo una concentración de cara al Tour de Francia, así que lo único que os tengo que decir es que está aquí Luis García Moral como médico y está Óscar Rodríguez con el pico de forma. Podemos intentar meterle en la fuga si sale con un más 5 o a lo mejor lo podemos mover en el circuito si sale con un más 5, porque es posible que salga así, salga a tope, el resto vienen normalitos y muchos de ellos, como José Luis Cuerda, intentando coger el pico de forma de cara al Tour de Francia, que de momento va muy bien. Así que vamos a ver si Aramburu o el equipo se puede llevar este campeonato nacional de España. Vamos allá. Estoy en directo en Twitch, por cierto, que no lo he dicho, pero lo estoy pasando aquí muy bien con los chavales. Condiciones del día, ¿cómo es posible? Que aparezca Óscar Rodríguez con un menos 2, teniendo un más 3 en la previa. Pero bueno, está pasando o la Chea a la fuga, que no lo conozco, o sea, están pasando cosas raras. Llevo todo el día jugando nacionales aquí y en fin, Pelegrí también es para flipar. Aramburu con un más 2, eso es una buena noticia. Carretero podría buscar la fuga, por meter a alguien o incluso a Vizcarra, que está con el 0. Le va a costar un poquito, hay un poco de viento y se pone a controlar Rafa Biles y también José Rada, es lo que digo. Los favoritos son Julen García y Jonathan Miguel de Cofidis y de Bahrein Mérida, respectivamente, pero ellos no tienen muy buen equipo. Quiero pensar que no tienen muchos ciclistas, así que eso puede jugar a nuestro favor. Mientras voy a ir haciendo las protecciones, donde Enrique Sanz puede proteger a Carretero de pronto, Ropero puede proteger a Cuerda y Samitier va a proteger a Alessaramburu. Voy a dejar a Óscar Rodríguez de momento libre, pero vamos, joder, estando en pico de forma con un más 3 y todo, pues menudo día me puede dar, ¿no? Tan feíto, pero bueno, es lo que hay, hasta es lo que nos ha tocado. Todos reagrupados, vamos a ver ahora la lista de participantes que veo aquí a los chavales del Continental DEA. Ahora haré predicción de puntos del canal en Twitch, donde lo pasamos estupendamente. Podéis venir todos, seguir el canal todos, participar en las predicciones todos y luego podéis suscribiros con Amazon Prime gratis o si no, pues con 5 euros al mes, creo que es la suscripción, así que eso siempre todos, pues, estáis invitados. Bueno, fíjate, bueno, digo bueno y bueno aquí del Gios, los arcos, pero ¿esto qué es? Hombre, menos mal, Asparren, menos mal, uno que conozco, Toribio y, hombre, el primo de José Luis, ahí está, claro que sí. José Félix Parra, ¿acuerda? del Ken Pharma. Venga, venga, ya va cobrando este color, voy a poner un 72, voy a guardar aquí un poco con todos, incluso un poco más fuerte, porque estamos en el puerto de Oncala, 6 kilómetros al 5% y lista de participantes, vamos allá. Enric Mas viene en Movistar con Marc Soler sobre todo y Valverde, atención al Movistar, pueden controlar la carrera ellos. Viene Tomás Abril con Martí Vigo en el Androni, Landa, Jonathan Miguel y Rafa Biles, o sea que pocas ayudas tiene el máximo favorito a ganar, el Guret Aldea, Quispe, Castroviejo y Carlos Rodríguez, estos dos podrían ser del Guret a la próxima temporada, Julen García en Cofidis con Rubén Fernández y los hermanos Errada, Omar Fraile con Gorka, Javi Romo y Luis Le en Aftaná, tres hombres del Cubeca, cuidado con Marc García que es buenillo, Caja Rural al completo, Juan P. López y Miguel Ángel Espino Santrec, al completo viene Burgos, Cometa, el Caja Rural Junior, el Ken Farma, el Euskaltel y bueno, pues vienen todos. En principio, pues nada, a quemarles a ellos, está bien que Bahrein y que Cofidis se pongan a tirar y lo que no está bien es que yo no vaya con nadie a la fuga que ya se me ha marchado porque yo estoy aquí haciendo el show, haciendo el Carlos de Andrés y han cogido tres minutos de ventaja, pero bueno, a mí me da igual coger la fuga, esta, tu suponte, a mí me da igual, lo que quiero es que me persigan, así que si que Vizcarra se filtre aquí y tire para adelante, sirve para que vayan a por mí, pues ya me sirve. Y seguiremos dando palos y luego metiendo un tren o algo así en la parte final, ya veis el recorrido, hay una subidita ahí, nos va bien, nos va bien, pero a ellos también, hay gente rápida, química, venga, venga Aramburu que lo puedes lograr, José Luis, José Luis con la aceleración, claro, es que, ojo, ¿qué equipo es el que lleva a tu mayot pero culo es blanco? Hombre, Alp, es pregunta de Trivial, decírselo ahí en el chat, Alp, claro, es pregunta de Trivial, que por cierto no he mirado la lista, pero míralo, viene Antonio Guirao, un saludo, mira, Antonio Guirao, Mario Berrendero, José Freiría, alias Chechu, Aymar Gorospe, Asier Indurain, Raúl Maroto, Jorge Rico y Marcos Torres, el Continental de Apulpa, el filial del equipo gureano, que por cierto hay que decir que están tirando, están colaborando para echar abajo esto y de ellos yo no sé quién sería el favorito, a ver, Antonio Guirao es tipo Sagan, pero Sagan en el 2008, suponte, y va con el dorsal 1, Berrendero y Torres se están tirando aquí, Freiría está agazapado, bueno, puede hacer de Gregario, Gorospe no tiene muchas opciones, tampoco Asier, Raúl Maroto viene justísimo y Jorge, Jorge lo podría hacer bien, Jorge lo podría hacer bien, pero en principio Guirao parece que es la baza, en cualquier caso están tirando para neutralizar un poquito la fuga y tal, y podemos decir que ahora mismo van un poco aliados conmigo, pero ellos van a su bola, o sea que me la pueden liar. El Continental de Apulpa, Ranin, Zaragoza, efectivamente, ese es el equipo, como dice el Trinkel, y además hay que decir que, ahí para que se vean los patros, hay que decir que el maillot es más bonito que el del equipo principal, y cuenta la leyenda que lo que sucedió aquí es que el Guret Aldea diseñó este maillot para vestirlo en el Tour de Francia, pero al final se lo dieron al filial y ya está, y en el Tour vamos a ir así, vamos a ir con el clásico, en principio no habrá cambio de maillot como hubo en el Giro. Bueno, 35 kilómetros a meta, empieza lo bueno Miquel Vizcarra que ya cede, pero ha hecho un gran trabajo metiéndose en la fuga y haciendo que tuviese que trabajar, pues fíjate, por ejemplo el Bahrain con Rafa Bailes y ahora con Miquel Landa para Jonathan Miguel, también Rubén Fernández ha tirado para Julien García, el caso es que, bueno, ahora van a venir las rebajas de la tía Enriqueta, porque el caso es que hay que poner trenos y todo esto, y endurecer la carrera, si bien no va a ser fácil porque no hay mucha subida ni nada, entonces, pues a pensar, a pensar cómo hago, puedo meter un ataque con Oscar y que se marche él en solitario o con Héctor Carretero, mira, con Héctor Carretero podría ser un buen contraataque este, vente aquí Héctor, esto es. Claro, vamos a poner un 88 aquí, tal cual, tal cual, según les cojan, vale, vamos a atacar, mira, bueno, sí, han parado ahí, van reventados y esto es como un repechín, así que ataca Héctor Carretero, o sea, darle el habituamiento a Vizcarra por si las moscas, se marcha en solitario y nada, que me persigan y endurecer, de todas formas, es que son demasiados, o sea, yo creo que va a haber sprint o algo así, o lo rompo a puro treno en esta última subida o tal, o va a haber, o va a haber llegada, yo creo, pero bueno, venga, Carretero, tira, tira, eso es, cinco segunditos buenos son, vale, te cogen, paras, vamos con Oscar, más palos, venga, 24 kilómetros a meta, Oscar Rodríguez, no viene el de Gregario, vienes a darlo todo, vale, está Enrique Sanz aquí, páralo, Oscar ataca, bueno, esto es una subida, genial, genial, vale, Enrique Sanz le vamos a poner un 87, aquí tengo a mis bazas, finales, que son Aramburu y José Luis Cuerda, Vizcarra, hasta mañana, tío, gracias por todo, buen trabajo, dejo ahí con un 70, Carretero que pueda hacer alguna protección, Rodríguez que se ha marchado, no le he dado al auto, se pone a relevar y le coge el pelotón, tira ahora otro errada, nada, ataques, ahora, ahora Enrique Sanz, viene el de Gregario, mentira, free, Enriquito, vámonos, vámonos, ahí ya está, esparpadea el ataque, buen ataque, vámonos, que salgan a por ti, ahora sale, uh, sale Jonathan Miguel y Julen García, eh, atención a ese ataque, han salido los favoritos a por él, bien, 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 lo que pasa es que quedan 15 a meta y yo ya voy a tener que ir haciendo un treno, eh, ahora hay que ir a por ellos, vámonos, voy a ir haciendo el treno, perdón, lo voy a hacer tal cual así, y yo no sé Oscar o Aramburu, eh, perdón, eh, cuerda o Aramburu, no lo sé muy bien, vale, ¿los han cogido? Uy, perdón, les he dado el avituamiento y no quería yo, tengo un lío de juegos, tío, que no veas tú, ¿sabes? Juego otros juegos y entonces voy un poco liado ya, vamos a poner aquí un 88 con ellos, que releven, han cogido a Enrique Sanz, vamos a darle el avituamiento a Enrique ya, y vamos a hacer algo así, avituamiento para carretero, bueno, pues tirando con todo, quedan 10 kilómetros a meta, pasa Jesús Herrada con Gonzalo Serrano, Ropero relevando, Sanz tirando, todos a bloque aquí, 9 kilómetros a meta, y hay que intentar, eh, en esta, en esta llegada, pues que hagamos el latigazo, que haga que, que nos dé para ganar, o con Aramburu o con cuerda, yo confío en cuerda, la verdad, ¿para qué nos vamos a engañar? Y aquí Ropero, pues cómo decirte, yo creo que ya, vale, puedes parar, se admitir también, estoy en directo en Twitch y no estoy leyendo a los chavales, pero espero que, eso es, espero que estén dando calor ahí, se lo estén pasando bien, 6 kilómetros a meta, hay que ir dando más habituallamientos, igual hay que dárselo a Aramburu ya, estoy en lo cierto, bueno, ahí ataca Jonathan Miguel, y esto me viene bien, me viene bien, me viene bien, y ataca Julen, me viene bien, cuerda, el habituallamiento, catapunchimpun, ya, venga Oscar, no tengo un buen rodador aquí de llano, es lo malo, pero bueno, 3 kilómetros, Jonathan Miguel y Julen García, tira Indurain, Castroviejo, Sánchez, es decir, Luis León, 2 kilómetros, hay que salir, hay que salir, hay que salir, esto es una subida, venga cuerda, tienes que buscar tu hueco, esprinta ya, esprinta cuerda, a ver que viene Enric Mas ahí a rueda de Aramburu, puede ganar Aramburu, puede ganar Enric Mas, viene José Luis Cuerda, dime que va a ser campeón nacional o va a ser Enric Mas, no, 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 Enric Mas, mierda, gana Enric Mas, me cago en la mar, me cago en la mar, tío, pero cómo lo ha hecho, no puede ser, no, 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 no puede ser, no puede ser, bueno chicos de Twitch, ponme la cámara, ponme el plato, ¿cómo lo ha hecho? Calma Movistar, ponme el tema, ponme el tema, estoy en directo en Twitch, ponme el tema, ¿dónde está? Échalo, sí, 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 me cago en la mar, Enric Mas, yo pensaba que era Valverde, he visto un Movistar ahí, digo, es Valverde, ponme un poquito del tema solo, ¿dónde está? ¿A dónde tiran los chicos del Movistar, por favor? Sí, sí, podéis echar todo el repertorio, aquí está, aquí está, aquí está, voy a llorar, voy a llorar con todos, tío, adelántalo ahí. Movistar, ahí tiene un juego, ya veréis. Es el Movistar, otra vez lo han hecho mal, el día menos pensado, yeah. El campeón a tu han ganado, bueno, ya me disculparéis, venga. Ay, el nacional me han ganado, vaya panda de tarados, mira, mira la repetición, pónsela ahí a los chavales, tío, me cago en la mar, ¿eh? Si es que le hemos hecho un bocadillo, tío. Pero, ¿de dónde ha sacado? No sé los stats. Hostia, teníamos la carrera hecha, tío, ya estaba, íbamos para el doblete y ha aparecido Enric Mas. Iba con el dorsal uno, mira, mira, cómo salimos, ha salido mejor, yo me he comido tapones, ahí veo un tapón a José Luis Cuerda. Ha salido el limpio. Cuerda ha tenido que remontar por aquí, por la izquierda, con más aceleración y lo que tú quieras. Ahí supera Aramburu, viene Cuerda y... Es que es de fotofinis, también te digo, ¿eh? ¡Ah! En el podio victoria para Enric Mas, que va a vestir el mayor nacional de España, casi se lo lleva Cuerda, casi se lo lleva Aramburu, pero en cualquier caso ha sido un final guapísimo. Esta dificultad es genial, es genial, es genial, es genial. Estamos con un más uno y con un más dos. Señores, el juego está roto. Enric Mas no gana al numeral cuerdismo en un sprint en su vida. Se ha comido toda la fruta de numeral pulpa para ganar. Muy fuerte. Chente en un gañancara revolviéndose de la risa. Vale, queda este, el italiano. Jue lo corro, tío. Es como absurdo, ¿no? Trentin Viviani aquí, voy a correrlo. Hoy los voy a despachar. Lo corro como sea, esto. Hoy lo despacho y lo dejo por aquí. No es fácil. Bueno, aparece con un más uno, Fabro. Pero fijaos el pelotón aquí de italiano, ¿sabes? Como una carrera normal, 160 tíos. Entonces, vale, vamos a meter en la fuga. O intentarlo. Es todo el rato un circuito, ha salido ahí, vais, a por mí. En estrategia, vale, lo tienes bien. Tienes guay para hacer este. Vale, sigue, sigue, sigue. Sigue, sigue. Va, ahí decides parar, no relevas. Oh, vaya tontería, tío. A 40 de meta, baja por agua, Fabro. Aunque ahora, o te vas a comer todo el pelotón ahora, dime que no. Para, 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 no bajes. No bajes a por agua ahora. Bueno, sí, 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 baja ahora. Baja ahora o nunca. Baja ahora, que quedan 40 metas justo y luego llega una subida. Es que estaba ahí en un cortecillo, digo, que baje ahora por agua. Pero justo se ha juntado todo el pelotón. Y espero que no baje hasta, hasta el final del todo. Pilla la guay. Vale, bien, bien, bien. Ha bajado hasta la zona media, más o menos. Menos mal. Venga, venga. Vale, a ver, que viene una subida. Ponlo aquí en un 88. Está atacando a Ibran Vila, Nicholo, Aru también. Ojo, 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 Fabro, enganchate aquí. Este quién es, Kobe, Nibali, Nibali, pero Vincenzo, sí. Bueno, no es mala rueda, pero cuidado que se está cortando, ¿eh? Hay un pelotón ahí delante. Venga, venga, enganchame, enganchame ese del Bardiani. A esto lo llaman a uno, ¿eh? Me preocupa. Vale, ahí enganchan. Vente, vente a coger buenas posiciones, por favor. Voy a poner el punto. Me estoy poniendo nervioso. Pon el punto, pon el punto. Llega una cota y tienes que intentar engancharte al grupo cabecero. Está tirando Cofidis con todo. Que tira en Francia, en Italia, donde haga falta. Vamos. Vamos, Mateo, por favor. Va, están yendo a tope ellos, ¿eh? O sea, yo pongo un 88 y tal, pero ellos están yendo muy, muy rápido. No sé si atacar aquí, ¿eh? Como hacen ellos. Ataca, ataca. Ataca, Mateo, que se te piran. Ha parpadeado el ataque. Aquellos cabeza de carrera. Se ve bastante fácil. Vale, en este grupo me va bien. Bueno, estamos en cabeza de carrera. Muy bien, Fabro. Muy bien, muy bien, muy bien. Hemos llegado, hemos llegado. Hemos llegado. Vale, vale. Ojo con Mateo, ¿eh? Ojo con Mateo. A ver, aquí Conti. Conti. Madre mía, para él y a Viviani tirando aquí Coffee Disque. Con los Viviani, con Soni, Sabatini y todos los Inis que te puedes echar a la cara. 22 aquí. Se selecciona. Estoy quedando subidas, ¿eh? Una larga y pestosa, digamos. Y luego otra para salir a tope, ¿eh? Ahora pongo el punto. Voy a entrar más o menos bien colocado. Aquí por la derecha. Y a ver ellos qué hacen, ¿eh? Cuidado porque yo voy a poner un 86. Madre mía. Ahora Sabatini poniendo ritmo. Da igual quién sea porque son muchos y ponen ritmo y me la lían. Vamos, Mateo, va. Aguanta, aguanta. Aguanta. Ahí, me quito de tapones. Voy solo. No tengo protecciones. Tengo que meter manubrio, como sea, y yo solito. Ibranvila, con Soni, Benedetti, Troya. Conti. Nos piden que ataquemos. No ha hecho falta. No ha hecho falta. Y ahora entro incluso bien colocado. Hago un 59. 24 aquí. No te quedes cortado. Puedes bajar hasta el final, Fabro, del grupo. Pero gana, gana, gana. Gana y gana barra amarilla, ¿eh? Ojo con Fabro, ¿eh? Puede estar justo, justo, tío. Porque se puede venir a mi ataque algún otro. Porque yo no soy top. O sea, tengo 77 en colinas. Y 70 en aceleración. O sea, voy a salir un poquito con lo justo. Pero bueno. 9 kilómetros a meta. Venga, va. Salvo ahí a Giovannetti. Vamos, 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 Fabro. 8 kilómetros. No sé cuándo darte el habituamiento. También te digo, ¿eh? Ahí ya van ellos un poco más tostados. Ahora pasa Brambila, que ha pegado sus ataques. 5 kilómetros. Mira, se lo voy a dar ya. Se lo voy a dar ya el habituamiento. Sí, para ver si me pilla el flush en la subida. Vale, tengo que entrar muy bien colocado. Pero claro, con barra roja, ¿eh? Va, 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 va. Ahí, 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 Fabro. Ahí, 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 ahí. Ahí, ahí, ahí. No sé lo que mide el repecho este, ¿eh? Hostia, todavía queda un poco. Baja, baja, baja. Ahora, 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 a tope. Sprinta, 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 Fabro. Sprinta, va, 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 vamos. Vamos, vamos, cabeza de carrera. Vamos, Mateo Fabro, a lo PCM. Vamos, que te va a dos kilómetros. Tienes que aguantar. Tienes que aguantar. Va ahí con todo. Ven con todo ahí al 90. Un kilómetro y medio. Vamos, Mateo Fabro. Te siguen dos del UAE. Yo creo que la tenemos. Yo creo que la tenemos. Es tuya, papá. Sí, sí, sí. Va a ganar Fabro, campeón nacional italiano. Se merece la renovación. Eso es ahí. Lo celebra Mateo Fabro. Victoria de Fabro en el nacional italiano. Venga ya. Vamos, chaval. Toma ya. Gol, 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 gol. Sí, señor. Toma. Si es que lo estaba diciendo. Con Fabro, con Fabro. Con el que no iba a correr el nacional. O sea, he dicho. Francia, España. Bueno, esto es de momento bien. Sibakov, Kiatkowski, incluso Jorgenson. Tello. Y he visto, digo, Fabro no. Pero lo he visto ahora y digo, vamos a por él, tío. Madre mía, en 370. Toma ya, Mateo Fabro. Que nunca nos entregamos. Que vamos siempre por la corona. Ahora diré una cosa. Diré una cosa. El PCM, tío, ¿sabes? O sea, es que es la del PCM que sé que es que se puede ganar. Y listo. Pero bueno, ha habido que... Lo bueno de esta dificultad es que o pego el ataque ese cuando estaba yo perdiendo posiciones ahí entre pelotones. O si no me quedaba cortado y ya no tenía opciones. Y entonces eso estaba bien hecho. Pero, joder, tío. Ganar aquí con Fabro. Es que ganas un poco como con quien sea, ¿sabes? Y esto en dificultad demencial. Claro, la dificultad del juego es que de espaldas gano, ¿sabes? Es increíble. ¿No sabéis que Hacianide? De verdad, tío. Yo lo tengo que hacer. Porque no puedo decir a vosotros que os quejéis si yo no lo hago. Pero de verdad, cuando saque un rato, mando un email. Está clarísimo. Le voy a decir dificultad extrema. Ahí está el ataque. Este ataque ha sido... ¿Cuándo ha sido este ataque? Ah, al inicio. Al inicio de la etapa. Claro, que pegué un ataque también por si hay las moscas. Pues nada, hay que editarle un maillot de campeón italiano a Mateo Fabro. Que por otra parte puede quedar bastante guapo. Porque rojo y verde tenemos este color en el equipo. Y también el blanco. Igual si le quito el naranja, ¿cómo queda? Hostia, ¿a qué lo voy a hacer ahora antes de irme? ¿Va a durar tres horas el directo? Pues sí, me voy a ir con el tema del Movistar. ¿Cómo lo sabéis? Y voy a desconectar de esto que estoy con lo del tema. Y con otros asuntos que competen y fuerte. Fabrorito, si era nuestro Fabrorito. Ay, Dios mío, ¿eh? Juego de palabras siempre. BCT. Mira, le voy a hacer el BCT al Rabo de Podrick. Y así queda redondo que hoy no da ni uno, tío. Y lo sabido, ¿eh? Un saludo a todos. Chao. Hasta luego. Adiós.